Hola que tal en el capítulo de hoy nos dirigimos desde el resguardo de los patos hacia el monumento del combate de achupaya el día 4 de febrero 1817 para llegar a este monumento nos dirigimos por la ruta e 525 con el objeto de llegar al monumento y mostrarles un poquito más acerca de cómo se fue desarrollando la batalla de chacabuco El día 3 de febrero del año 1817 luego de pasar las cumbres por el paso de las llaretas Dice la historia Soler que era el segundo al mando del ejército libertador alcanzó el campo de los piuquenes y de allí destacó al sargento mayor Antonio Arcos a ocupar la zona de las achupayas a fin de facilitar el pasaje del grueso de las tropas Arcos con 200 hombres debía pasar por el portesuelo de Vallehermoso cayendo sobre la guardia realista de Ciénago luego debía continuar por el portesuelo del Cusco y caer sobre la guardia de las achupayas Los realistas en número, dice la historia, de 100 hombres que habían tenido noticias del avance de Arcos se emboscaron en el Valle del Chalaco, al norte de las achupayas con la intención de envolver a las fuerzas patriotas por los flancos Ante tal situación, el mayor Arcos ocupó una posición defensiva con parte de sus efectivos y mantuvo a retaguardia una importante reserva de caballería Producido el ataque realista, el mayor Arcos ordenó un violento contraataque que concluyó exitosamente obligando a la retirada realista el día 4 de febrero del año 1817 En este combate, que fue un éxito para las fuerzas patriotas se destacó también el teniente Juan Lavalle que cargara con sus 254 granaderos a una fuerza mucho mayor Los realistas huyeron, siendo perseguidos por más de dos leguas A las 12 de la noche, el mayor Arcos enviaba al jefe de la vanguardia el parte de la victoria y le hacía saber que el Valle de Putaendo se encontraba en su poder El sector de las achupayas se encuentra en la comuna de Putaendo y es morbiada por el río Putaendo Hola, los demande ¿Cuáles son los acá también podemos encontrar una de las principales atracciones de este lugar que es la estatua Justo Stai. Justo Stai fue un baqueano putavendino que llevó al ejército libertador de los andes a cruzar la cordillera y fue un hombre de extrema confianza el general José de San Martín. Ahora empiezo a grabar los alrededores de este lugar. Allá está la Virgen, hace mucho mucho tiempo. Y vamos a recorrer como es por detrás del monumento de Chupaya, veamos si se conserva limpio o no. Allá al fondo podemos ver la cordillera de Los Ángeles. Ahí se ve el monumento de Justo Stai. No está tan sucio el lugar como podría ocurrir con estos monumentos. La suerte es que el lugar es apartado y bueno la pandemia también ha ayudado a que la naturaleza se restaure un poco del ser humano. No. No. No.